Entre silentes El silencio de aquel ambiente frío Al romper en sollo sos mi llanto Al fin hallé la tumba que buscaba Para postrarme a rezar una oración Por mi madre que tanto adoraba La única en el mundo que ama sin traición Por eso quiero hoy en tu santo día Dejarte un ramo de flores con un rezo Y mientras otros disfrutan de alegría Durante la tumba fría vengo a darte un beso Y mientras otros disfrutan de alegría Durante la tumba fría vengo a darte un beso Al fin hallé la tumba que buscaba Para postrarme a rezar una oración Por mi madre que tanto adoraba La única en el mundo que ama sin traición Por eso quiero hoy en tu santo día Dejarte un ramo de flores con un rezo Y mientras otros disfrutan de alegría Durante la tumba fría vengo a darte un beso Y mientras otros disfrutan de alegría Durante la tumba fría vengo a darte un beso Durante la tumba fría vengo a darte un beso